¿Qué es el ingeniero Cuauhtémoc Cardenas? Es un gusto tenerlo porque además estamos estrenando el estudio de televisión próximamente y usted nos viene hoy a acompañar aquí, ojalá y nos traiga muy buena suerte. Esperemos, esperemos. Sí, claro, una figura tan representativa para México y a mí me gustaría que nos comentara de inicio para todos los radioescuchas el motivo de su visita por Guanajuato. Bueno, es parte de un recorrido que la dirección del PRD decidió que se hiciera por todo el país. De hecho, yo estoy participando, digamos, parcialmente en esto. Otros compañeros están yendo a otras partes del país para promover el apoyo a que pueda realizarse una consulta popular para revertir la reforma constitucional en materia energética. Esto es echar abajo las reformas constitucionales y dejar desde luego sin efecto todo aquello que en las leyes secundarias contradiga los textos que se recuperen de la Constitución. ¿Sí será posible, ingeniero, revertir eso? Miren, la Constitución en primer lugar y luego la ley sobre consultas dice que si el 2% de los electores apoya una demanda para que se convoque a una consulta, pues puede convocarse. Esto es, estamos hablando de un millón seiscientas y tantas mil firmas. Estas ya se reunieron, o sea, es el nombre, la firma, el número de la cadencial del elector, en fin, varios datos de estos. Se reunieron desde marzo del año pasado. Estamos en un segundo esfuerzo, una segunda etapa de trabajo para reunir más. Yo creo que llevamos en este momento unos tres millones o pasados los tres millones de firmas. Y creemos, bueno, primero que este requisito está cumplido. Esto tiene que ir a revisión por parte de las autoridades electorales. Pues seguramente encontrarán algunos nombres que no corresponden al número o los números anotados equivocados. Pero en todo caso, tenemos las suficientes firmas de apoyo para que se convoque a esta consulta. Y después esto irá a la Suprema Corte de Justicia, que dictaminará si es constitucional o no lo que estamos solicitando. Nosotros, de acuerdo a lo que hemos comentado y que hemos recibido ya la opinión de varios constitucionalistas, nos dicen que sí es viable que se lleve a cabo esta consulta. Entonces estamos porque en la próxima elección, que será el 7 de junio, 7 de junio del 2015, se aparezca una boleta, además de las que van a aparecer para elegir diputados y varios estados gobernadores y presidentes municipales, diputados locales, que aparezca una boleta donde se consulte si está uno de acuerdo con que mantengan la vigencia estas reformas constitucionales que consideramos regresivas y negativas para el interés del país. Justamente era parte de lo que quería que nos recordara un poco. ¿Por qué se debe de echar para atrás? Y ya, además, teniendo elementos que recientemente han salido ahorita, la cuestión de los pasivos, la cuestión en este momento también que está en la discusión de las reformas secundarias. ¿Por qué cree usted que debemos firmar por revertir esta reforma? Bueno, primero porque ya nos anunció el gobierno que el 20% de las reservas más estudiadas, las reservas probadas, las reservas posibles, y más del 70% de las reservas que tienen que explotar en el futuro, el gobierno pretende que las exploten extranjeros. Esto es que ese petróleo no sirva necesariamente para el desarrollo del país, sino que se vaya a servir a otras partes, se industrialicen otras partes, que nos regresen el producto con valor agregado, en vez de estarlo transformando aquí en el país, en vez de estar creando empleos aquí en México, en vez de estar estimulando el desarrollo regional, pues que se vaya a crear empleos en otros lados, que se vaya a extender las cadenas productivas en otras partes. Entonces nosotros estamos, porque esto sirva principalmente al país, y que el petróleo se maneje con todo el cuidado que debe manejarse, para que no se acabe, que no se agote antes de tiempo, como seguramente podrá suceder si queda abierto a que cada quien lo explote como le dé su regalada gana. Incluso esto en una parte, pero además la reforma, leí yo algunas de las críticas de los analistas, hablan sobre la parte de la expropiación, que más que expropiación dicen que es como una renta. Se va a prestar a un despojo de particulares, de ejidos, de comunidades, pero yo diría de todo mundo, para pasárselo a otro particular. Esto no es una expropiación, como se han hecho muchas por utilidad pública, sino se lo van a quitar a usted para dárselo a otro particular. Se lo van a quitar a un productor agrícola, se lo van a quitar a un ganadero, se lo van a quitar a un ejido, o a un, como digo, a un particular, pues si creen una empresa que ahí debe instalarse una planta eléctrica, o si creen que ahí puede haber petróleo, entonces se lo van a quitar, y esta ocupación temporal, o algo parecido que le están llamando, pues puede ser tan temporal como 30 años y prorrogable. Entonces, pues eso es una expropiación a la eternidad, ¿no? Para todos los radioescuchas, estamos platicando hoy con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que está de gira por Guanajuato, y que amablemente nos visita en la cabina de Así Sucede. Ingeniero, sin duda tengo que preguntarle, y es uno de los temas obligados con usted, sobre la cuestión de la izquierda en México, y sobre todo, pues esta llegada de Morena, como un nuevo partido, una nueva opción de izquierda. A mí me gustaría que usted nos diera su opinión sobre esta nueva opción, particularmente sobre Morena. Bueno, primero, pues es un esfuerzo para hacer un nuevo partido político, parece que es totalmente legítimo el que cualquier grupo de ciudadanos pretenda constituirse en organización política. Por otro lado, pues yo debo decir que no conozco cuáles son sus propuestas principales, no se hacen públicas normalmente, digo, hay algunas coincidencias, por ejemplo, con nosotros, con el PRD, en cuanto a que también están reuniendo firmas para tratar de revertir estas reformas constitucionales, pero, pues hasta ahí podría decirle, no sé con qué suerte estén corriendo aquí en el recorrido que están haciendo por toda la República. ¿No hay el riesgo de que Morena desplace al PRD, la izquierda PRDista? Pues solo que el PRD deje de trabajar, si el PRD trabaja, si el PRD es activo, si el PRD tiene propuestas, si el PRD responde a los anhelos y a los intereses de la gente, pues no veo por qué vaya a ser desplazado. Pues en todo caso hay que, de quien hay que cuidarse, sobre todo de aquellos que están por la reforma, por apoyar la reforma energética, por estas políticas de que no crece la economía, de que la riqueza se concentre, como lo hemos visto en estos últimos tiempos, de que crezca la pobreza, la desocupación, la violencia y el narcotráfico, que esto es lo que nos está recetando el gobierno. Justamente, ingeniero, frente a toda esta serie de situaciones, ¿no sería más sólido estar en una izquierda unida? Hoy vemos incluso a representantes PRDistas que a lo mejor se están acercando a otros partidos, como Marcelo Ebrard, que están en otros partidos y como se está polarizando la fuerza de la izquierda quizá. ¿Cómo analiza usted la situación, no sólo del PRD, sino en general en México? Bueno, yo al licenciado Ebrard lo veo muy firme dentro del PRD, es mi visión personal. Pero por otro lado, pues yo no le puedo pedir a la gente del Partido del Trabajo o del Movimiento Ciudadano que necesariamente se afilien al PRD. Entonces, como no le puedo pedir a los compañeros del PRD que nos afiliemos al Movimiento Ciudadano o a cualquier otro partido político, yo creo que todos tenemos libertad de agruparnos con quienes nos sentimos en afinidad. ¿Usted no se agruparía con Andrés Manuel López Obrador a lo mejor en una unidad? Yo hoy soy miembro del PRD y estoy firme dentro del PRD. ¿Es lo que le puedo decir? ¿No se podría? Bueno, cuando ellos puedan hacer alianzas que no pueden hacerlo en estas próximas elecciones, porque así lo establece la ley, pues ya veremos. A ver si ellos proponen lo mismo que proponemos nosotros. Y ya en particular, no de otros partidos, pero en particular del PRD, ¿cómo ve las condiciones ya para su renovación en septiembre? ¿Hay mucha expectativa? ¿Cómo la ve usted? Yo veo muy bien, veo que hay mucho entusiasmo de los compañeros por participar en esta elección interna. Yo espero, ahí sí, espero que en su mayoría, en una decisiva mayoría y definitiva mayoría, apoyen a los candidatos, a los candidatos, a consejeros, que es la primera elección que tenemos por delante, de consejeros, de delegados al Congreso, a las direcciones estatales que se van a elegir también, que estén comprometidos con esta lucha en favor del petróleo. Yo espero que el apoyo mayoritario de mis compañeros del PRD sea para candidatos a consejeros que tengan como bandera principal justamente la defensa del petróleo. Sería una de las claves. Para mí es lo fundamental y debe ser la pelea y la lucha prioritaria del PRD hasta que logremos revertir esto tardes en lo que se tarde. ¿Hay quienes todavía les gustaría a lo mejor verlo como presidente del partido? Pues esta es, yo diría, una cuestión secundaria. Yo estoy abierto a participar si es que se dan las condiciones, pero lo más importante es que tengamos mayoría en la defensa del petróleo. ¿Pero usted participaría incluso en una contienda con los que ya están ahorita, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que esto se va a decidir hasta el día en que se instale el nuevo Consejo Nacional del PRD, que será en octubre, y en el día en que se instala el Consejo, que es el 5 de octubre, ese día se hace la elección de presidente secretario general. Vamos a ver cómo están las cosas en ese momento. ¿Sí le gustaría a usted? Bueno, esto lo van a decidir mis compañeros, y pues yo lo que puedo decir es que si hay que participar y servir en ese cargo, lo haré, si no, pues yo seguiré empujando por las mismas causas. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en México hay muchos temas, como usted lo señalaba hace unos minutos, la cuestión de las reformas, la cuestión del narcotráfico, pero de manera particular una de las historias que se viven en este momento es la historia de Michoacán y que a todos nos llama la atención, todos los mexicanos estamos interesados en este asunto, y usted es su tierra, Michoacán. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ve la situación y cómo ve la estrategia que ha establecido el gobierno federal ahí en Michoacán? Mire, no estoy con la frecuencia que quisiera en Michoacán ni tengo la información necesaria. Yo lo que esperaría es que lo que está haciendo el gobierno federal en concordancia con el nuevo gobierno estatal pues dé resultado, yo le apuesto a que dé resultado, que efectivamente pueda abatirse la delincuencia organizada y que muy pronto, muy pronto en el Estado pueda restablecerse el orden constitucional. Esto es que no tengamos un comisionado a cargo de funciones que deben corresponder al gobierno del Estado, sino que tengamos pues un restablecimiento efectivo del orden constitucional, pero sobre todo que las campañas que están llevándose a cabo contra la criminalidad pues den resultado. ¿Es una estrategia adecuada la que se está llevando a cabo? No le sé decir, yo espero que dé resultado, es lo que le puedo decir, yo espero, deseo que dé resultado. Pues a mí me gustaría que nos regalaran un comentario sobre adicional a lo que ya nos ha venido diciendo desde el principio de la entrevista sobre esta reforma, para que los ciudadanos que hoy de repente nos cuesta trabajo entender el fondo de la reforma bueno, pues que que los motive de manera directa para que acudan a firmar, ¿no? El gobierno lo que quiere es entregar el petróleo a empresas privadas que van a ser extranjeras principalmente que saquen lo más posible que extraigan el volumen mayor de petróleo que puedan en el plazo más corto posible para llevarse las utilidades también lo más pronto posible a su casa Lo que les interesa es utilizar ese petróleo donde puedan colocarlo que será principalmente en mercados del exterior No les interesa que México construya refinerías y sustituya la importación que hacemos actualmente del 50% de las gasolinas que consumimos No les importa que aquí se generen nuevos empleos formales con nuevas industrias petroquímicas sino que esto beneficia a otras a otras partes a otros pueblos a otras tierras Estamos viendo que esto puede agotar las reservas del país de manera prematura esto es en menos tiempo del que sería deseable Estamos viendo que lo que el gobierno pretende es entregar también los mercados es decir acabar de entregar los mercados nacionales a productores del exterior por eso no producimos gasolinas por eso hemos bajado la producción de fertilizantes por eso no se han creado nuevas industrias en la cadena petroquímica donde cabe todo tipo de inversión privada y pública ahí no se han abierto esas posibilidades entonces lo que nosotros queremos es que el petróleo se utilice para el desarrollo del país para crear empleos aquí tenemos un claro ejemplo aquí en el estado ustedes recordarán que quiero pensar que sería por los años 40, 50 inició la refinería de Salamanca bueno pues después de varios años de que estaba solita la refinería se vinieron las petroquímicas y ahí hay mucha inversión privada yo diría prácticamente todas las petroquímicas que están en el rumbo mismo de la refinería pues hay inversiones públicas y privadas y de todo eso es lo que queremos que suceda por todas partes en el país no que estemos vendiendo el petróleo y que nos regresen los productos caros sino que nosotros aquí generemos empleo desarrollemos tecnologías en fin que esto realmente beneficia al desarrollo general del país y el mensaje para los perreristas guanajuatenses como ve al PRD en Guanajuato lo veo activo afortunadamente lo veo muy activo yo quiero invitarlos a que refuercen esta campaña para reunir muchas más firmas de aquí de los distintos municipios de Guanajuato de todos los municipios que toquen puertas que hablen con la familia que hablen con los compañeros de trabajo con los amigos y que se preparen para elegir consejeros el próximo 7 de septiembre que apoyen esta campaña en favor del petróleo muy bien muy bien pues ahí está la voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hoy en así sucede y de gira por Guanajuato estará en otro municipio más en León nada más en León en León por ahora pues no da el tiempo para más pero importante el mensaje y ya lo dejó muy muy claro el ingeniero Cárdenas además hablando de otros temas y respondiéndonos directamente muchas gracias ingeniero Gabi muchas gracias un saludo a todos los que nos han escuchado ahí está la voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas despedimos así así sucede hoy de manera especial extendiéndonos en el horario común pero hoy teníamos esta visita destacada e importante aquí en el estudio nos despedimos que tenga una excelente tarde